Música Yo, yo, YouTube Son Ahora mismo las 6 7 menos 20 aproximadamente Estoy esperando a que se haga un poquito más de día Para poder salir a grabar el vlog Y este vlog va a tratar sobre Cómo levantarse temprano A las 5 y media me estoy levantando siempre Y sobre Cómo manejar tu tiempo y tu disciplina Y cómo ha mejorado mi disciplina Y mi organización del día Con el hecho de poderme levantar a esta hora Yo, yo, YouTube Y bien, hoy les voy a dar 5 puntos de Por qué he empezado a levantarme a las 5 y media de la mañana Desde hace aproximadamente un mes Y me está funcionando genial Por eso es que quería compartirlo con ustedes Es bastante de noche De hecho, ni siquiera amanecido Y si vengan arriba Me estoy alumbrando con una luz De un poste Porque hay muy poca luz ahora mismo Y el primer punto que quería tocar Es que de noche somos sumamente improductivos O sea, si ustedes me ven ahora mismo Ya estoy caminando O sea, ya estoy haciendo mi cardio del día De aquí al gimnasio Hay aproximadamente 25 minutos O sea que tengo 25 minutos Para llegar al gimnasio Y 25 minutos para regresar Hoy trabajo a las 11 y media de la mañana O sea que Tengo una ventana como No sé, unas cuantas horas Para poder hacer Todo lo que tengo que hacer Así que este es el primer punto La improductividad de la noche Contra la productividad de la mañana El segundo punto Es que levantando temprano Vas a poder hacer cosas Que lo contrario no haría En mi caso puede ser entrenar Puede ser estudiar Puede ser hacer cardio Como estoy haciendo ahora Puede ser editar algunas cosas Puede ser hacer algunas historias para Instagram Cosas que normalmente no tienes tiempo para hacer Las puedes hacer de mañana Levantándote bien temprano Conozco mucha gente que estudia Por la noche hasta muy tarde en la noche De hecho a mi me pasaba Entonces lo que pasa Es que tomas mucho café Para mantenerte despierto Comes mucha comida Creo que son dos malos hábitos Uno, el café no te va a dejar dormir bien después Evidentemente Y la comida te va a engordar Y entonces cuando lo miras también Desde ese punto de vista Incluso desde un punto de vista físico Pues también son ventajas La tercera es Que si lo haces Vas a tener las dos primeras Metas del día cumplidas Las dos primeras metas son Acostarte temprano Para no comer por la noche Para no tener malos hábitos de noche Para que no te caiga la ansiedad de la noche Que es lo normal Esa es la primera Y la segunda es Que te habrás levantado temprano Y habrás podido entrenar Antes de ir al trabajo Inclusive Así trabajes a las 7 Si te levantas a las 5 Tienes dos horas de por medio Para estudiar un poco Ya sea estudiar Ya sea hacer ejercicio Ya sea hacer cardio Ya sea hacer lo que tú quieras Pasear al perro O lo que sea Y si se están preguntando Si Esto lo dejaron ahí Dejaron dos sillas Y un asador Y por suerte ya está amaneciendo Porque así la cámara se ve mejor Tercer punto Ahora nos vemos en el gimnasio El cuarto punto Creo que era el cuarto No estoy seguro Pero creo que era el cuarto El cuarto punto va de la libertad En estos tiempos En el que el hecho De ser revolucionario Y hacer las cosas mal Y ir contra corriente Se supone que es lo correcto Lo que está bien Y lo que es bueno hacer No se dan cuenta Los jóvenes De que mientras menos organizado Este tu día Y menos organizes tú Tu agenda Peor te va a ir Porque no sabes Lo que tienes que hacer Imagínate tú Vivir un día En el que no sabes Lo que vas a hacer Pues bueno Ese es el cuarto punto Cuando te levantas temprano Tienes tiempo De planificar tu día Y eso es algo Súper, súper importante La planificación De hecho Le recomiendo usar El calendario de Google Ahí tienes como una agenda En Google No tienes ni siquiera Que comprarte un libro En la que puedes poner Todo lo que es tu horario Lo que quieres hacer en el día Comer a cierta hora Entrenar a cierta hora Hacer cardio a cierta hora Conversar O lo que sea Incluso tu tiempo libre Lo puedes planificar Así que Cuarto punto Y el quinto y último punto es Porque es un buen hábito ¿Quién quiere que le vaya mal en la vida? ¿Quién quiere que las cosas le salgan mal? ¿Quién quiere que le pasen cosas malas? Aristóteles creo que fue el que dijo Si no me equivoco Creo que fue Aristóteles Pero no equivocarme Si me equivoco Corríanme por abajo Aristóteles dijo que Somos lo que hacemos En repetidas ocasiones Por tanto la excelencia Es un hábito La importancia de los hábitos Es súper fundamental en la vida Si lo hacen los millonarios Si lo hacen los artistas Si lo hacen personas Que tienen éxito O sea Si incluso los empresarios Lo tienen que hacer Se levantan más temprano que tú Hacen ejercicio más temprano que tú Y ellos son los que están teniendo éxito Pues imítalo Ahora con estas corrientes modernas Que queremos ser más inteligentes De lo que son esas personas Que han tenido un éxito increíble Imita a las personas Que han tenido éxito Normalmente aquí En Estados Unidos Cuando la gente se muda Sobre todo en este tipo de comunidades Que son de universitarios No se pueden imaginar Las cosas que dejan botadas Camas, televisores Tillones, sofás De todo Dejan botado de todo En realidad esta idea Que la estoy probando Desde hace un mes Y me ha encantado la verdad La de levantarme temprano La estoy practicando por un Navy De la Marina de los Estados Unidos Que hizo un video en YouTube O más bien lo entrevistaron a él La estoy llevando a cabo por él Por ahí les voy a dejar el video Que lo vean Y espero que les guste Nos vemos en la próxima aventura Gente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!